Viene por ti Viene por ti Viene por ti Va preguntando por ahí Sin duda están hablando de ti no de mí Dijeron un culero Encajoso puto y ratero Seguro no te llevarán de paseo Todo a París, tú ya estás por ahí Vas oleándote en un crucero Te llevarán a pagar de costado Los fumados, tomados, bailados, culiados Todo lo robado Viene por ti No podrás huir Tiene la suerte Viene por ti Viene por ti Sin duda están hablando de ti no de mí Viene por ti Viene por ti Viene por ti Encajoso puto y ratero Seguro no te llevarán de paseo Seguro no te llevarán de paseo No podrás huir Tú andas por ahí Si tranquilo ya vas de crucero Te llevarán a pagar de costado Los fumados, tomados, curados, curados Todo lo robarán No podrás huir Viene por ti Y van prejugando por ahí Sin duda están hablando de ti no de mí ¿Qué te pensaste? 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 Muy bien, chicos, muchas gracias. Nosotros somos el resorte que rebota.